En el año de 1989, México fue testigo de uno de los sucesos más espeluznantes que ha visto el país. En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, fue descubierta una pareja de jóvenes dedicados a la brujería, la santería y el ocultismo, sus nombres Adolfo de Jesús Constanzo y la tamaulipeca Sara Aldrete. Ellos ofrecían trabajos de protección a los personajes más poderosos de Lampa en Matamoros, sin embargo lo que la mente de nadie imaginaba era el horror que se ocultaba detrás de los oscuros rituales ofrecidos por los sádicos brujos. En este video conocerás toda la información que no vio la luz del escalofriente caso de los narcosatánicos de Matamoros. Espero te guste el video, yo soy tu amigo Aurelia Acuña y comenzamos. Antes que nada amigos quiero mostrarles, esta es exactamente la casa donde vivía el personaje principal de la historia que conoceremos a continuación. Esta casa se encuentra exactamente en la calle Bugambilias número 9, al norte de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Solamente como unos 50 metros más es el norte, se encuentra la frontera de Estados Unidos. Estaba prácticamente pegada al río Bravo. Es una casa de dos plantas con barandales de lujo, ya está prácticamente sin dueño, abandonada. Pero aquí exactamente es donde estaremos conociendo toda la historia de los que fueron llamados los narcosatánicos. La historia de los narcosatánicos comienza en el mes de marzo de 1989. Mucha gente de Brownsville, Texas que es la ciudad que se encuentra justamente en la frontera de Matamoros y Estados Unidos, aprovechaba ya que en Matamoros y Tamaulipas se encontraban bares y discotecas que abrían prácticamente todo el día. Entre ellos había muchos jóvenes que aprovechaban la llamada temporada como el Spring Break para venir a este lugar a disfrutar de las cantinas y discotecas. Entre ellos se encontraba un joven llamado Mark Kilroy. Recuerden muy bien este nombre, ya que en esa persona es en la que se centra la historia que desataría uno de los casos más tétricos de México, los llamados narcosatánicos. Mark Kilroy era un joven estudiante de 21 años originario de Texas. Junto a varios amigos decidieron ir a pasar unos días de vacaciones al lado mexicano de Matamoros. Se supo que la noche del sábado 11 de marzo de 1989 llegaron a un bar llamado Hard Rock, ubicado en la avenida Obregón, al norte de Matamoros. Ahí bebieron y bailaron con algunas chicas. Fue una noche donde los jóvenes se divirtieron en exceso. Sin embargo, Mark fue reportado como desaparecido luego de salir del bar a altas horas de la noche. Se supo que dos sujetos a bordo de un auto gran marquís lo subieron a la fuerza y no se volvió a saber de él. Al estar grabando este lugar, créanme que de repente se escuchan como cosas que se mueven, o como sonidos. Yo quiero pensar que son, que es el aire que mueve las cosas. Sin embargo, créanme que en este lugar todavía se sienten como, se siente como una vibra muy fuerte, muy tensa. Se siente básicamente miedo. Por aquí estoy entrando a otro de los cuartos que se encuentran en la parte de enfrente. Algo que se me hace muy peculiar es que solamente dos habitaciones de la mansión de los narcosatánicos son los que tenían como esta insonorización. Fíjense nada más lo peculiar de estas habitaciones. Esta habitación es la que está más escondida de toda la mansión. Muy posiblemente en algunos de estas habitaciones se llevaban a cabo rituales, ya que en el lugar donde se encuentra esta casa es prácticamente un barrio de los más acomodados aquí en Matamoros. Se encuentra pegada a muchas casas y es posible que estos lugares los acondicionaban para que no se escuchara ningún sonido a la parte del exterior. Después de la desaparición de Mark, su familia fue directamente con las autoridades de Matamoros, Tamaulipas, para que les ayudaran a encontrarlo. Sin embargo, al contrario de esto, la policía les decía que tenían que esperarse algunos días, ya que era muy posible de que Mark se hubiera ido con alguna chica que conoció aquí en Matamoros. Los padres de Mark decían que eso no era posible, ya que los planes de él y sus amigos era solamente cruzar a Matamoros, Tamaulipas y pasar algunos días para después regresarse a Brossville en Texas. Es por eso que la familia de Mark decide comenzar a tirar muchos volantes alrededor de toda la ciudad para ver si alguien lo había visto el día que él desapareció. Al ver que Mark no aparecía, sus padres se dirigen ahora sí con las autoridades de Estados Unidos para que presionaran a México y de alguna u otra forma Mark Gilroy apareciera. La policía estatal de Matamoros fue presionada por el gobierno americano para que comenzaran una búsqueda en todo el estado. Comenzaron a poner retenes para tratar de dar con alguna pista sobre el joven. En uno de los días de búsqueda, casi por coincidencia, un mes después de la desaparición, el día 11 de marzo de 1989, en un retén que tenía la policía sobre el kilómetro 44 de la carretera de Reynosa-Matamoros, vieron que una camioneta silberado color roja se acercaba a alta velocidad. La policía le marcó el alto, sin embargo el conductor comenzó a acelerar iniciándose una persecución que duró cerca de 20 minutos. La camioneta se metió en un camino de terracería hasta que finalmente se detuvo a la entrada del rancho Santa Elena, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Matamoros. Un sujeto bajó rápidamente de la camioneta y se echó a correr. Se comenzó un tiroteo que duró solo minutos donde finalmente la policía detuvo a los hermanos Elio y Ovidio Hernández, quienes eran poderosos líderes de un grupo contrabandista de Matamoros. La policía comenzó a revisar el rancho y fue cuando se dieron cuenta de que en ese lugar se encontraban lo que parecían ser partes enterradas. Comenzaron a sacar tierra muy cerca de un pequeño granero y fue cuando sorpresivamente se dieron cuenta del horror que se ocultaba al interior del rancho. Lo que parecían ser animales, en realidad eran partes de sujetos que habían visto el final en espantosos ritos satánicos. Justo en la parte de abajo de la casa se encuentra un enorme sótano. Acompáñenme con mucho cuidado vamos a bajar porque no sé qué se encuentra en la parte de acá abajo. Sin embargo quiero que me acompañen para conocer cada rincón de este lugar. ¿Hay alguien ahí? Mejor aquí voy a bajar, amigos, con mucho cuidado Si le alcanza a ver. Esta era la parte del sótano. Lo que alcanzo a ver es que se encuentra totalmente quemado, amigos. Se encuentra... parece como que le prendieron aquí lumbre. Y aquí también queda ahí, mira. ¿Qué será esto? Mira lo que se encuentra. ¿Qué es esto? A ver. No inventes, mira. ¿Qué será esto? ¿Qué se encontraba aquí? ¿No alcanzas a ver para allá adentro? A ver, lo voy a levantar más. Todas las piedras, algo que se me hace bastante curioso. Fíjense la cantidad de ceniza que hay en este lugar. Las piedras también están como humeadas, como quemadas. Hay hasta una bota en esta parte. Es que está como una bota. ¿Qué tiene que ser esta bota aquí? Más madera. Muchas botellas, bolsas. Este recuadro también, ¿qué será? ¿Qué se encontrará ahí adentro? La verdad ya voy a... ya me dio algo de miedo. No sé si sea yo, pero... Este lugar no me gusta para nada. Después de que la policía descubre todo lo que se realizaba en el rancho Santa Elena, presionan a la persona que detuvieron para que soltara información para ver quién trabajaba con él o para ver para quién trabajaba él. Es por eso que le comienzan a decir de que si no soltaba la verdad, lo iban a poner de por vida en la cárcel. Este personaje comienza a contar que él simplemente trabajaba para lo que ellos consideraban como el padrino. Era un joven de 26 años, originario del país de Cuba. A lo que se dedicaba él era básicamente a ser brujo y hacer trabajos de santería del palo mayombe, una variación del vudú de una religión africana, para personajes que lo contrataban. Y de esa forma los que lo contrataban buscaban favores, como por ejemplo cruzar cargamentos a Estados Unidos o algún tipo de favor como fama, dinero e incluso poder. Cuando la policía comenzó a interrogar por separado a los detenidos en el rancho Santa Elena, ellos confesaron que los macabros hallazgos encontrados en las fosas eran encargos que les ordenaba un hombre llamado Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino o el brujo mayor. También relataban que él no trabajaba solo, sino que en las oscuras ceremonias era ayudado por una joven muy hermosa de Matamoros, a la que nombraban la sacerdotisa. Se trataba de Sara María Aldrete. Ellos dos, a cambio de dinero, ofrecían rituales de protección bajo la religión cubana del palo mayombe. Sin embargo, con ideas totalmente distorsionadas, pedían que en lugar de ofrecer sacrificios comunes, les fueran traídos sujetos para ser usados como ofrendas. Es en ese momento cuando un oficial de la policía le muestra una fotografía de Mark Kilroy a uno de los detenidos en el lugar y la sorpresa fue que sin dudarlo, él confesó que solo días antes habían levantado a Mark y él también había visto el final en uno de los satánicos rituales. ¿Serio qué? ¿Vuelvo levantarse? ¿Vuelvo levantarse? ¿Vuelvo manejarme y lo voy a avisar? Creo que va a venir el padrino a ayudarte. Esta era la impresionante piscina que tenía justo en el centro la mansión de los narcos satánicos. En este momento se encuentra ya todo este lugar abandonado, amigos. Se encuentra muchísima basura. Contaba con todo tipo de lujos. Al estar observando este lugar, fíjense nada más el techo también, todo el lujo con el que contaba. Esta es la piscina principal. Y en la parte de arriba se encontraba una segunda planta donde hasta el día de hoy se encuentran como vestigios de donde se encontraban también, si se dan cuenta también en este lugar, como lugares donde tenían santos del vudú y también del palo mayombe. Uno de ellos muy conocido, en lo que estuvimos investigando llamado Shango. Aterrorizados por lo sucedido en el rancho, la policía llamó a un cura para que incendiara la choza donde fue ubicado el macabro hallazgo, quemando así toda la evidencia del lugar. No se sabe hasta hoy si lo hicieron para ocultar nexos o solo fue por el horror que sintieron. En este video no puedo narrar con detalle lo que fue encontrado. Sin embargo, hasta la más bizarra película de terror se queda corta con lo que sucedió al interior del rancho Santa Helena. El caso de Mark Kilroy causó horror en México y Estados Unidos, sin embargo, aparte de él, también encontraron a otros 12 sujetos. Es por eso que el gobierno mexicano emprendió la búsqueda inmediata de los narcos satánicos. Durante semanas ofrecieron recompensa para quien ayudara en su captura, hasta que finalmente el día sábado 5 de mayo, solo tres semanas después, la policía ubicó en un céntrico edificio de la Ciudad de México a Adolfo Constanzo, Sara Aldrete, además de otros tres cómplices. Rápidamente la policía acercó todo el lugar, sin embargo fueron recibidos a plomo. En un arrebato de locura, Constanzo comenzó a lasar fajos de billetes y centenarios de oro, tratando de causar distracción para huir. Viéndose acorralados, Constanzo le pidió a uno de sus cómplices que le tirara, ya que así podría reencarnar en otra vida. Fue así que solo Sara Aldrete, Omar Orea y Álvaro de León, apodado El Dubi, fueron detenidos. Sara Aldrete, al ser señalada como la principal culpable de todo, recibió una sentencia jamás antes vista. Fue sentenciada a 647 años de prisión. Al día de hoy, solo lleva presa 34. Cuando la policía decomisa este lugar, se da cuenta de que también en este lugar se encontraban muchos artefactos de los rituales que hacían al interior de esta mansión. Sin embargo, hay algo muy peculiar, ya que también en este lugar son encontradas fotografías de muchos personajes de la vida pública y política de México. Algunos de esos ejemplos fueron, por ejemplo, Juan Gabriel y Yuri. Sin embargo, estos personajes, después de que se da a conocer la redada de los narcosatánicos, mencionaban públicamente que no tenían nada que ver con ellos. Sin embargo, quedaba la duda de si posiblemente personajes también como Irma Serrano venían específicamente a este lugar para que les hicieran algún tipo de trabajo a Adolfo de Jesús Constanzo y también Sara Aldrete en los llamados narcosatánicos de Matamoros, Tamaulipas. Han pasado ya casi 35 años del suceso en Matamoros. Sin embargo, hasta el día de hoy, queda la pregunta al aire de si el caso de los satánicos solo fue un caso aislado donde mentes ciegadas por el poder, realizaban cualquier acto imaginado, o será posible que en la oscuridad aún sigan ocurriendo este tipo de hechos. Deja tu comentario para conocer tu opinión acerca de este caso donde la realidad claramente superó la ficción. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. De corazón espero les haya gustado mucho esta investigación que hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Su amigo Aurilacuña, les pido un gran favor que me vayan a seguir a mis redes sociales, en esta parte les va a estar apareciendo, para que vean ahí todo el contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y pues bueno, ya saben que yo soy Aurilacuña y nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!